Así es, de hecho yo no siento que Luis Gerardo sea un fuerte candidato. En primera, porque ya tuvo su oportunidad y no quedó nada bien. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo. En segunda, pues porque sabemos perfectamente que, como lo mencionamos hace un momento en la rueda de prensa, la gente ya no quiere lo mismo. Y porque, bueno, están en contra también de la imposición. Y fue una imposición. Habíamos ocho candidatos, de los cuales había mucho que escoger. Y fue la imposición. Y yo creo que la gente sensata, como es la gente de Juan Galindo, además tan golpeada que está en muchos aspectos, está harta de la imposición. A mí, yo no, perdón, yo no lo considero un fuerte adversario. ¿El de la mega coalición? El de la mega coalición, en primera, no es de Juan Galindo. Él es de México, así que pudiera hacer su contienda por allá en México. Y en segunda, pues parece que tiene por ahí unos antecedentes no tan agradables. Que incluso están circulando en los medios de difusión. Y bueno, eso es lo que la gente dice. Aunque algunos dicen que es mentira, yo creo que si fuera alguna sería mentira. Pero ya cinco o seis documentos, pues yo creo que pesa, ¿no? En la tercera, pues yo diría que la gente me conoce de una trayectoria honesta. Que estuve en el CEN de nueve años, que jamás les fallé a mis maestros. Que tengo una trayectoria limpia y yo creo que la más limpia, perdón, que sea tan, tan poco como esta, de los cinco.